Vale, es como se llama el modicho de juego Ah, es el día, día, ya No, no, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, tío, en serio, fíjate que no se lo borró No, esperemos que no se lo hubiera borrado, ¿verdad? Me molestaría mucho Vale, ahora sí que sí No, esto no Esto sí, esto sí Bueno, chicos, venga, va Una hora y media, ¿vale? Perfecto Me sale fácil de encontrar Porque si no La primera parte del Una cosa, la primera parte está en la hora y media La segunda parte de este directo está en esta hora, ¿vale? Así juego y lo que me coincide Si hay que apagar, hay que apagar Ahí ya está Ok Voy a poner aquí hora y media Una, una, hora y media Ya está Me sale el chatecito Bueno, pues al final cambiamos hoy, ¿eh? No creo que es Te lo digo Ahora no está consumiendo tanto Me está consumiendo Es que no entiendo Como puede ser que este programa Esté consumiendo tanta Tanta Tanto Tanto recurso Bueno, pues chicos Chicas A estas horas sí A estas horas Así Ah Te lo he dado aquí Vale Y recordamos Tengo que ir a Casi A 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 Poder esto Vamos bastante Vamos bastante No nos podemos Cajar Vale No nos podemos Cajar Vale Me va a tocar Recortar De los puñeteros Directos Chaco Pues el juego Debe estar Casi En el final Debe ser Que sí Sobrado A mí Este juego Me mola Me mola Muchísimo Literalmente Pues vale Aquí estamos Chicos No sé Dónde vamos A ir ¿Eso cuánto Nos puede Pegar aquí? ¿Y si le clamo una de estas? ¿Veis? 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 Ya me parecía a mí Que tenemos que ir a por el jefe Para poder pasar Para poder pasar por ahí Ya me parecía a mí Este no era el final Pues este cacho Me da la sensación De que no se va a poder No se puede pasar Os lo dije ¡No se va a poder pasar por ahí ¿… Ahí, ahí, ahí. Otra vez volvemos a estar aquí. Aquí entramos por esa. Justo hacia tu, cuando salgas aquí. No es el mejor momento para jugar. Esos ojetes hay que poder matarlos. Esos ojetes hay que poder matarlos. Cuento, cuento combo. O sea, tenemos un puente ocu... ...mira lo que acabo de descubrir. Ese camino está conectado por el puente este. A ver, de alguna manera tiene que ser, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros ahí? Oye, los dejo, los dejo. Son unos putos tupleos. Yo pensando que había algo especial ahí, no hay nada. Ah mira, estamos en el... ya hicimos conexión. Pero vamos a intentar bajar. Hay un ojo. Este no se muere. No se muere. ¡Hostia! Que se pueden abrir las puertas. No se muere. No se muere. No se muere. No se muere. hay cojones el mapa que se nos debe de quedar aquí si los puedo matar no debería de haber problemas vamos a ver ¿Dónde? ¡Ave un momento! ¡Hostia, está vivo! Está José Chiño en directo. Un cantito chiquitito. 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 Cruzada espacial. Un cantito chiquitito. Un cantito chiquitito. Un cantito chiquitito. Un cantito chiquitito. Es que ya descubrimos quién fue, creo. Es el que metió el directo. Es que yo qué sé por qué quieren ser gente tan mala. Es que no se puede ejercer gente mala en este mundo. O sea, perdón, sí, esto es así en este burrillo de las redes sociales. La gente no se ve la cara, ni le ve la cara. No, yo sí, aparte que la vida real también es de gente traicionera y no de cara. Así que, mi amor, ve apreciando, toma lecciones desde aquí. Porque de verdad que, o sea, aquí se ve más porque como dice José, como nadie le ve la cara, todos son valientes. Pero en la vida real existe, mi amor. Así que tienes que aprender a diferenciar el bueno del mal. El hipócrita del verdadero. Habrá, habrá. Sí. Y como digo yo también, me vas a sentar los suaves. Sí. 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 No tiene control de velocidad. Sí. Sí. Pero es que ese coche con... Es un... A ver... Eh... Yo voy a andar con el camión, sí, que no voy a tener problemas. Pero es que ese coche no tiene control de velocidad. ¿Que no va a estar? A más, ahí, acelerar para que suba. ¡Ah, pica ahí! ¡Bueno, mi hija! ¡Es pasión para ir contigo! Bueno... ¡No estás tan gordo porque no puedo ir contigo! No, espero, espero que... Que no tengo problemas con andar con eso, pero... Ese cochino... Es para andar así por cerca. No estaba tan pensado para... ¿Sabéis? ¿Como que no? Ese cuesta la vuelta. Me va a contar lo normal. Es grande. Es grande, consume un nueve... Un nueve, casi un diez. Consumo casi un diez. Eso es lo peor. Despacito y voy a leer. Que voy, que llego a Coruña y ya no tengo gasolina. Bueno, hombre. Vamos a ver. Es una hora y media. No es una espantacular. Bueno, ese coche engaña mucho. ¡Ah, igual! No te llegas, no te gastas, no puedes llegar... Ni la mitad te va a gastar. No sé como quieras. Le eché cuarenta euros y... Y de ciento diez... Ah, cuatrocientos, pero... Pero un poco más. ¿Sabes qué pasa? El coche siempre gasta menos en caras de la gente que en las ciudades. ¿Sabes? Eso sí. O sea que... Pasan dos años. Yo lo hago mucho el coche más que un pudo y mucho menos. Así no pasa todo. Pero bueno. Fíjense que más tiene su chica. Y eso más importante. No te miras en la casa un día de vida. No te miras nada. No te miras nada más. No te miras nada muchísimo. No hay desde que te miras un caso o algo así. ¿Es fin de semana? No se diría que te miras un caso o algo así. Se vuelve toda la semana. Se va a estar toda la semana conmigo. ¿Es fin de semana? No hay vacaciones. Nooooh. ¡Como no hay! Bueno, hombre. Está que yo me has encontrado. ¡Jajaja! ¡Hala, la gozadera! ¡Jajaja! Bueno, hombre. ¡La gozadera! Bueno, pues tienes mucho que ver ahí en las ciudades. Sí, la tuve por Coruño. Yo conozco a Coruño perfectamente. ¿Sí? Pues aquí, ya sabes. Ya vas a construir tu segunda casa, ¿no? No, 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 no. Mi casa es mi casa y ya está. Bueno, puedo disfrutarlo mucho. Yo soy del pueblo. ¿Es el sábado para bañar? Llegamos el sábado. Estamos el sábado de la tarde. No, no, no. Es el rato. Bueno, bueno. A ver si aparece tu traje. Ahora has visto, ¡Hostia! El camión de Josecho. No, 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 no. Es Josecho. Ah, es muy complicado. El camión sí. Ah, el camión tampoco. Está en la ciudad. Pero el camión sí. Está en la ciudad. Está en la ciudad. Pero esperamos verte la cara, eh. Uy, está bien muy complicado. Vamos a ver dónde está tú, eh. Pero digo siempre que no estoy en esa ciudad, yo he visto que estás ahí en otro pueblo, cercado, cercado, pero no estoy en el cual de siempre. No sé hasta cuando, pero bueno, dejamos ya un par de semanas, cambiamos un poco de aire, estoy ahí al lado de la playa, y bueno, esta semana viene a buen tiempo, creo que no, que viene tiempo, bueno, hoy, y luego vamos a ir a ver otra vez. No me digas eso. Oh Dios, si, haga algo extra a la fuente del mar. Ay, que mal. Pues si. El coctú no está lluviendo, pero eso está subiendo por aquí. El coctú, he visto una lluvia de un bicho no. Ha demostrado vuestra lluvia, dentro de poco está aquí de ahí. Pues si, hombre, si tormentas, agua, río no, pero bueno, no hace tanta cosa. Pero estoy como el 22 puesto. Ah, seguro. Como uno pequeñito. No, pues, ya te digo. Una semana negra. No, pues, ya te digo. Una semana negra. No me puse, igual yo estoy ahí al lado, pasear, me puse a la luz, me puse a la luz, me puse a la luz, me puse. Pues, yo que esperaba que te, que te iba a ver. No, ahí está complicado, lo veo. Ya sabes con quién está ahí. Nos mordemos, eh. ¿Eh? Que Lore y yo nos mordemos. No, ya no se mordemos. No, ya no se mordemos. Es, ya pega pataditos. Pero bueno. Estos mordemos, no se mordemos. Es que está muy bien, no se mordemos. Es que está muy bien, no se mordemos. Que nos mordemos, oye. Es que está muy bien, no se mordemos. Oye, es que está muy bien. ¿Qué es? ¿Señor no puede llegar a buscar a nuestra propia familia? ¿Dónde vamos a buscar? ¡Pero vamos nosotros! ¡Pues ya lo sé! ¿Qué más prometamos a mis labios o sí? ¡Ay sí! ¿Qué estás a la hombre? ¡Hombre! ¡Pues ya lo sé! ¿Estamos todos cerquitos? ¡Estamos, estamos! ¿Y hay que estar de vacaciones también? ¿Eh? ¿Pienes estar de vacaciones todos? ¿Ella? ¿Cómo? Ella sí está de vacaciones, pero yo no. ¡Ah! ¿Y tú? ¿Ha hecho verdad que tú estás de vaso? ¡No! ¿Y ella no? Pero el otro día las pasé canutas, pero de verdad va a él. ¿Sí? ¿Tengo un café? Bueno, ando con dolor de cabeza continuamente. ¡Ay! Se cae como para. Hay que relajarse ya, hombre. Hay que relajarse. Esta semana... ¿Y dónde está la relajación? Vamos a que haya conseguido el problema con este despeje de la mente. Y te relajo. Yo lo quiero decir de la mente. Es que me salgo, hombre. De todo. No veo chungo, eh. No, hombre. Que no caben el aire. Es algo muy saludable. Aparte con el sal. Me acuerdo. Eso es todo. La comida, parece que no, pero es... Es lo todo. Es tu realidad, ¿sabes? Están las situaciones emocionales que estamos. O sea. 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 También afecta en todo. No solamente que sea por uno de esos desganos, ¿no? No sé. No entiendo eso. Ah, eso sí. Ya, amigo. Hay que tener muchas frutas. Ya están hablando aquí, Kalkui, y ya no hay más. Aquí atorando. Hay muchas frutas. Bueno, frutas siempre son. En mi vida había estudiado con Teki. Y ya el conocido de aquí que me enseñaron. Que ya digo que tiene muchas propiedades. Simplemente. Y la fruta roja, lo digo yo. Eso lo creo que hay. Y acuérdese que aprendimos que es un salto. Que eso también. Que hay que tener muchas frutas. Sin tener que... Más de dos que no, ¿eh? Pero es una copa. Pues a mí nunca me ha pasado nada. No hay que tener el cuerpo. Claro. Claro. Pero yo siempre cheque las frutas. Son de mejor. Sí. A partir de que esta tiene antioxidante y tiene hierro. Igual que el pernito que le enseñé. Sí. Y el pernito también. Por eso es que me los traen. Para que les pase como a la estrella. Sí. Para que cuando... Aquí lo que decimos cuando Francis me llamo. Tienes que meter lentejas. No lo probarás de ellos. Sí. Son mis favoritas. A mí son mis favoritas. Pues mira. También tiene mucho hielo. Sí. 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 Para mí las lentejas son los más ricos del mundo. A mí me gusta la lenteja roja. Sí, sí. ¿Roja? Sí. Y a mí me gusta la lenteja de... Ay, va a ser malo. Hágalo, hágalo, hágalo. Las lentejas de TikTok. ¿Las lentejas de TikTok? ¿Y cuáles son las lentejas de TikTok? No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponle lentejas. ¿Por qué? Ponle lentejas. Lentejas. Pues a mí, ya digo. Las lentejas rojas me encantan porque se quedan como si fuera un puré. Y que hay. Le metemos ahí muchas verduras. Muchas verduras ahí por el medio. Y se va cogiendo todo ahí. Y sale como un puré, pero lindísimo de ellos. ¿Ajá? Es especial. Sí, porque la lenteja roja, se queda increíble. La lenteja roja no. Se deshace y queda como un puré. Pero un color espectacular. Viera que yo hago una lentejas que todo le echo a ajo. Sí. Y... Y colantro. Y todo el mundo dice, Uy, qué rica la de cenas. Es el que les echo carne. Porque saben a carne. Sí. Y todo el mundo que les echo, pues la sal, el ajo y... Y... Y el colantro. ¿Qué? Sí. Sí. Sí, como no puedo comer muchas cosas. Ah, yo le echo, bueno, como están, sabros cerrados. ¡Hala! Sí. Sí. O sea, sí. Qué rica. Qué rica. Y el ajo cerrado. De panceta. Con unas pantatitas. Y cenarios. Y, bueno, a ver, ya está cantando. Pues sí, ahí es un cable. Sí. O sea, Dios guarde. Yo toqué esa lentejas. Porque si no, sabe más carne. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Qué les he hecho? Porque de verdad se comen hasta la olla. ¡Wow! ¡Está rica, rica! Sí. Sí, a mí. Quiera comer, me dicen que haga de té. Yo no me gusta cocinar, ¿no? No quiero cocinar. ¿Por qué no te gusta? No, yo para nada me gusta cocinar. Yo tengo que cocinar ahorita porque tengo hambre. No. Y ella no está aquí. No, me encanta comer. Sí, a mí me encanta comer y que la comida se partita. O sea, y que se vea bonita y todo eso. Pero así cocinarla yo, ¿quién pereza? Pereza, pereza. ¿Ah? Pereza, pereza. A mí no me dejan cocinar que es de un pereza. Y yo cocinando no hay nada. No sé capaz. Pues ha hecho el cotinero. Ojo, hago unas patatas lindas y un huevo lindos. Y no sé qué más. La peor es la peor es la peor es la peor es la peor. Jaja. Si me pongo, lo hago. Lo sé, yo sé que lo hago. Pero nunca lo tengo que hacer, dos poseamos. Como que me puse huevos. Yo le doy gracias a Dios y a quien me pongo la cañita. Y la leo. Dame un segundo, ojo así. ¿Qué es esto? No sé, yo le doy gracias a Dios y a Dios y a Dios y a Dios. Yo le doy gracias a Dios y a Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Este es el jefe final Creo que va a ser buen momento dejar este juego Vale chicos, yo creo que hasta aquí va a estar el Dandara porque si no nos volvemos locos ok parece, parece que va a ser buena idea, ¿no? yo creo que sí el principal yo creo que sí vale, pues vamos a ver que podemos poner por ahí que podemos poner por aquí que ahora ya está si no, a ver, iba a quedarnos toda la noche pero esta noche no se duerme tiroradirorí yo el chocolate soy me encanta es un bici, no lo puedo dejar usted ha comido el Cadbury pero de frutos rojos el que trae si ay 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 los Mirka los Mirka los Sneakers ay la otra como jugando ahí la madre nooo muy mal muy mal no, pues el Cadbury los comía yo de pequeñitos con frutos rojos sí que eran eran insultados porque no creo que eran la madre ya lo dijo ¿no? sí aquí en España tardaron años en llegar ¿eh? años yo los comía de pequeñitos en Inglaterra de pequeñitos en Inglaterra habrá no sé unos diez años voy a ponernos en el trípode ¿eh? ustedes han comido el Ferrero Roche ala la chocolate la chocolate voy a quitar la cámara que me ponen cara de a ver ala vale hasta aquí este pero quiero meter otro más el otro fue una hora y media el otro fue una hora y media después le metemos el de Andara día 10 día 10 es lo que encontramos al encontramos al jefaso y creo que ahora a ver yo quiero jugar otro el reto al 30 el reto al 30 no pero esto es relleno digamos usted coge el relleno usted puede decir lo quiere así con el brotanito ¿no? o sea, ni esto no quiere brotanito no quiere brotanito no quiere brotanito pero no quiere brotanito no hay mal no hay mal no hay mal si no hay mal ¿y esto? sobre fingido ustedes no no viene en bolso porque son pero usted sabe hay un textil hay un textil que es reposado y traes un gusano ¿está? y la gente lo pone y yo ¿sí? ¿sí? madre mía vaya promoción le estáis haciendo el ferrero chaval son digamos es un relleno el gusanito no es así el gusanito ¿eh? no es un gusanito ahí de la tierra sí no 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 este es es que ellos digamos en México son muchos chinos comen griegos y arañas y otras cosas y otras oye que yo tengo un familiar mi cuñado es mexicano ¿eh? ¿sí? sí 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 comen cosas picantes o sea nosotros todas las personas pero sí digamos existen en este ciudad que yo y restaurar conmigo y en el primer bueno venga chicos vamos a comenzar según bueno tercera parte de este de esto tercera parte de este que yo que yo